25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile, en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl. Vida Alcaline, Agua Alcalina Premium, PH 8.0, desde Limache para toda la quinta región. Un lujo de agua. 45 by director, atrévete y vive una experiencia única en nuestro del elegante, atrevido y sustentable. Y Bite Me, las mejores hamburguesas. Búscalas en Apoquindo Terraza Omnium y próximamente en Terrazas Mall, Place Gaña. Presenta Sin Filtros. Muchas gracias, muy pero muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Filtros. Repercusiones siguen dando todavía y más el tuit con la carta que publicó ayer el expresidente Ricardo Lagos. Hoy habló de nuevo Ricardo Lagos. Está desatada, señoras y señores, la guerra digital. Arranco presentándoles a la pandilla que me acompaña siempre, Pancho Rego. ¿Qué camisón sacaste hoy día? Hoy día se supone que es un programa más juvenil, redes sociales, buena onda, pero lamentablemente yo creo que con René vamos a tener que alcalde hoy día de los haters, de esos compadres que nos llegan a jugar a las redes sociales. Harto bloqueo, harto insulto, harto acordarse de toda la familia de uno, hasta los parientes más lejanos. Entonces, ojalá, ojalá podamos tener un debate rico hoy día y criticar desde ya todo ese bullying por internet que no lleva nada, cabrón. ¿Y con Natalia Valdebenito están de amigo o siguen peleando por Twitter? No, no, no. Yo creo que ella se metió en mi Twitter. Yo le contesté muy amablemente y de forma muy educada. Le dije, oye, buena onda, amiga, pórtese bien, no venga a insultar. Y parece que no se lo tomó muy bien. ¿Y ustedes, René? Yo, muy bien. ¿Qué camisa italiana trajo hoy día? Ah, sí, claro. Claro, día juvenil, día juvenil, aportando... ¡Andeamos, frantelo! Frantelo. Oye, además, porque, oye... Hoy día falleció James Kahn, falleció James Kahn. La música del padrino hay que buscarla para ir al tiro. Fíjate que James Kahn, 82 años tenía el actor. ¿Ya? Hizo buenas películas, Jardines de Piedra, una gran película de los años 80, Rollerball de 1975, una visión futurista donde jugaba Misery, donde jugaban a un hockey como del mortal, hockey inmortal. Ah, la vi. Con armadura. Muy buena, muy buena. Pero claro, es Santino, Sónico, Orleone, inolvidable, el hijo impetuoso, irrefrenable, ¿no es cierto? Que fallece... Es como usted. Fallece, fallece, asesinado brutalmente ahí en el peaje, en el padrino 1, esa hora maestra que justamente este año está cumpliendo 50 años de filmar. Y René Corleone. Sónico Orleone, el gran Sónico Orleone a partido. Ahí está, el gran René Naranjo Pechito a las balas, ¿ah? Firme con el apruebo, no anda arrugando, no anda medio astinte. No, 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 totalmente. La Scarlett Johansson, de la historia, Magdalena Mervila, ¿cómo estás? Estoy medio elegante, tía, no estoy... Viene tipo Carol Cariola, de rojo, ¿no? Sí, vine de rojo porque estoy elegante, porque tengo que hacer una charla después, entonces había que vestirse. Pero sí, el alma juvenil, aunque ya no tanto, ya van pasando los años. La agenda de Magdalena está, pero a full, o sea, está cobrando en UEF la charla. Ojalá, Dios te escucha. ¿Está en UEF o en dólares? ¿En qué está? Bueno, yo creo que en dólares ya está bien, ¿eh? En dólares. En dólares. En dólares. En dólares. ¿Qué ahora? Oro. Fabián Puelma, ¿cómo estás? Buenas noches. Volvió, Fabián, lo echábamos de menos. Sí, acá estábamos y quería pasar de Italia a Francia un poquito, ya que como es tradición, digamos, hacemos un saludo. Música francesa, tíreme alguna cosita que tenga teniente por ahí, no lo quiero complicar. No, como es tradición, hacemos un saludo hoy día, el día de ayer, los trabajadores ferroviarios de París y Francia hicieron una huelga justamente para reclamar contra la inflación. Más o menos está por el 10%, la inflación en Francia está parecida acá, así que yo creo que es un ejemplo a seguir. Hace un día, hace unos días atrás lo habían hecho los trabajadores de los aeronáuticos, así que hay que atreverse y sigamos al ejemplo de los trabajadores en Francia. ¿Cuántos gremios tiene usted, Fabián? Mira, los trabajadores están en todas partes, en funcionar al mundo, así que cada vez que podamos lo vamos a mencionar. Ya, ahí está Fabián Puelma, presento a mis invitadas, seguimos en esta tónica, Ciudadanos, cierto, gente que no escribe, gente que quiere venir al programa, Pasita, la Camila, Euge, hacen en Sin Filtros un pequeño filtro y los traemos acá a debatir con argumentos, con su idea y de distintos sectores. Le mando un cariñoso saludo a Sara, ayer la rompió Sara. A mi mano derecha, Mara Sedini, actriz, cantautora y panelista del programa Vox Populi de El Líbero, ¿cómo estás Mara? Muy bien, feliz de estar acá, muchas gracias por la invitación y nada, que se venga un programa entretenido y educativo para toda la gente. Y voy a aprovechar que todos estuvieron mandando saludos porque yo también quiero hacer un reconocimiento a todos aquí, porque yo soy una fan de todos a quienes representan y levantan su bandera chilena en todas partes del mundo y quiero destacar el rendimiento de Cristian Garín en Wimbledon, tremendo deportista chileno y además quiero mandarle un tremendo saludo a las diablas por el resultado que han tenido, el desempeño que han tenido en el Mundial de Hockey en España y Países Bajos. Así que un abrazo a los deportistas chilenos. Ahí está, abrazos y cariños a todos nuestros deportistas del mundo y a mi mano izquierda, señoras y señores, Camila Cáceres, investigadora social feminista y presidenta de MIC-TV, único medio de comunicación comunitario permanente del ex congreso que siguió la convención constitucional en coordinación con 72 medios, tanto digitales, radio y televisión abierta de todo el país. ¿Cómo estás, Camila? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la invitación, por estar acá. También me gustaría aprovechar de mandar un saludo a la MIC, la Asociación, el Gremio Nacional de los Medios Comunitarios e Independientes, que por primera vez en la historia hemos logrado conformarnos, agruparnos y empezar a trabajar juntos a pesar de nuestras amplias diferencias e inmensa diversidad, porque no hay nada más bonito que la universidad, es decir, la unidad en la diversidad. Ahí está, entonces arrancamos con el programa del día de hoy. Euge, póngame la placa, batalla digital, ya lo dije al principio. Nelson Ávila, empiezan a salir los muertos, porque aquí empiezan a asomarse todos. Salió un olorcito. El zarco, están todos asomándose. Ya, ahí está Nelson Ávila, cariño don Nelson. El Ricardo Lagos de hoy, confuso, dubitativo e incoherente, es el mismo del gesto fatuo de empeñarse en sustituir la firma de Pinochet por la suya en la Constitución del 80. Triste final de su liderazgo y, peor, del dedo que ya no apunta al dictador, sino a su propio trasero. Pancho, a ver, Pancho René, pónganse de acuerdo, ¿quién quiere partir? Oye, estamos, gracias Pancho, yo después te voy a ceder la palabra. ¿Qué le parece René? Me parece que esta obra que estamos viviendo en Chile, desde el estallido realmente, ha tenido diversos actos. El primer acto es el estallido probablemente tal y sus consecuencias, que podríamos decir que culmina posteriormente al acuerdo del 15 de noviembre, que significa la Constitución. Luego viene el acto que nace en el plebiscito del 25 de octubre de 2020 y que culmina el 4 de julio recién, este lunes, con la entrega del borrador constitucional. Ese es el segundo acto, el acto de la convención. Y ahora está empezando el tercer acto, que se llama la revancha de los políticos. Los políticos que no habían tenido parte en el segundo acto, que lo dejaron fuera, quedaron ahí en la bambalina, no les escribieron diálogo, no pudieron entrar. Como el Padrino 3, diría usted. Claro, como el Padrino 3, pero ellos estaban tratando de entrar en la pelea, en escena, digamos, y no pudieron. Entonces ahora está el momento de su revancha, y están saliendo todos. Pancho León. Todos, todos. Bueno, lo primero es que cuando leo un tuit de Nelson Ávila, me acuerdo al tiro de la época universitaria. Para los estudiantes de Derecho en la Chile, el aeropuerto. Habiendo dicho eso, cuando veo las palabras de Nelson Ávila y de toda otra cantidad de nuevos políticos que están criticando la actitud del presidente Ricardo Lago, da cuenta de un ejemplo que venimos dando y que se está viendo hace mucho tiempo, que es la opción táctica que está tomando el apruebo. Esa opción es suprimir ideológicamente a todas aquellas personas que no piensan como ellos, tratar a todo el resto de mentirosos, decir que todo es una fake news, establecer que solamente la interpretación jurídica que ellos hagan de la norma es la correcta, echar por la borda todo lo que puede ser una opinión diferente respecto a la interpretación de un texto constitucional. Y básicamente acá lo que vemos es una reproducción fiel de lo que fue este año de trabajo en la Convención Constitucional, donde todos aquellos que no estaban de acuerdo con la opinión preponderante, la hegemonía cultural, como les gusta hablar a los amigos del frente, los que no estaban de acuerdo con esa hegemonía cultural eran cancelados ideológicamente y se establecían sanciones contra la libertad de expresión. Es muy grave que el ex senador Ávila esté empicada contra el expresidente Ricardo Lago Escobar porque lo único que hace el expresidente es dar su opinión, una opinión de estadista y señalar que acá hay falencias graves porque el texto, amigos míos, es malo y todo el mundo lo está diciendo. Camila, a ver, quiero escucharla a usted. Bueno, lo que yo creo es que lo que estamos viendo actualmente es el fracaso de la institucionalización de un proceso que no solamente en Chile, sino que también en todo el lado del mundo en distintos momentos de la historia, son procesos que estallan, que son estas revueltas, procesos que son violentos, que luego se institucionalizan y que por supuesto no escuchan las demandas del pueblo. El pueblo tenía dos demandas muy claras, renuncia a Piñera, que no resultó, y asamblea constituyente, que tampoco resultó porque los partidos de la élite decidieron firmar este falso acuerdo de paz el 15 de noviembre que nos dio espacio a este circo que además trata de un año. ¿Es un circo para usted la constitución? O sea, para mí la constitución y el proceso constituyente es el proceso histórico más importante de la vida, pero que los partidos del orden hayan firmado ese acuerdo y hayan dado plazo de un año, o sea, eran nueve meses, un parto ampliable, un año para poder realizar un proceso democrático con ejes muy, muy, muy interesantes que no se habían dado anteriormente, que es con candidatos electos popularmente, con escaños reservados, con la paridad. A mí no me gusta mucho la paridad, yo soy feminista, no creo que hombres y mujeres sean lo único que existe, sino que tiene que ver algo más trascendente. Pero en tan poco tiempo, tan poco tiempo para llevar a cabo este proceso, porque ya sabemos que los procesos constituyentes del mundo no duran un año, ¿cierto? Durán de cinco años hacia arriba. ¿Cuál? O sea, yo creo que el de Estados Unidos, el de Europa, todas las constituciones se elaboran en torno a eso. Y respecto al tema, por ejemplo, de las fake news, o sea, ¿recuerdan ustedes cuál fue la primera fake news que comenzó? Bueno, nosotros lo mostramos en Comunidades Constituyentes el 18 de agosto del 2021, que fue cuando inauguramos este programa, y que fue con que los constituyentes eran flojos. A dos meses, cuando había que elaborar, de hecho, el reglamento, no sé si con la diversidad, la amplia diversidad que tiene una convención constituyente, dos meses un poquito más sea lo suficiente como para marcar reglas claras, poder reflexionar de lo que acontece, una demanda del pueblo que es el cambio de sistema. Ok, Camila, quiero repercusiones, y hoy día dio entrevista Ricardo Lagos, vamos con la entrevista de Ricardo Lagos que dio hoy día en la tercera, le agradecemos a ellos por cierto, y seguimos viendo cómo está esta batalla digital y si esto mueve o no mueve la aguja. El encono que veo hoy, entre el rechazo y el apruebo, es tan grande, que entonces me revelo a ser encasillado, porque no alcanzo a decirle yo apruebe, ya, listo, yo le, listo. Entonces, no obstante que no me he pronunciado, ha visto usted como todos me adjudican en el esto y lo otro, etcétera, etcétera. No escabullo los bultos, los enfrento, pero no quiero con que yo diga apruebo o rechazo, si dicen que tengo alguna influencia, entonces no lo voy a decir, porque quiero que el ciudadano se exprese libremente y porque quiero también que volvamos a poder estar unidos en torno a una única carta que nos interprete a todos. Yo sé que mi familia no está contenta con mi decisión, porque me dijo, te vas a meter en unos ligos, y yo le dije, pero es que Chile, es más, está primero. No será la primera vez que me meto en lío pensando qué es lo mejor para Chile. Y lo mejor para Chile, creo, es que entendamos que no queremos discutir más sobre la Constitución, porque la Constitución hay que resolverla ya. Ahí estaba Ricardo Lagos, Magdalena Mervilala, quiero escuchar, por favor. Sí, mira, aquí hay varias cosas que se han dicho, primero creo que tiene un punto un poco de prudencia, de intentar de que se... hay una cosa fundamental, porque el país necesita encontrar paz. Y ciertamente el país está tremendamente dividido y la supuesta construcción de la casa de todos no es ni cerca la casa de todos. Pero me voy a hacer cargo de lo que dijo Camila, un poco citando la historia, los momentos históricos, y un poco aludiendo a las revoluciones. Yo no sé cuántas historias ha estudiado Camila, pero todos los procesos revolucionarios se han levantado por una causa y han terminado comiéndose a la gente por la que se levantaban los procesos. O sea, eso pasó en la Revolución Francesa, eso pasó en la Revolución Rusa, y los cambios se hicieron impuestos, generalmente las revoluciones son hechas por una minoría que se impone y para poder imponer una minoría termina derramando sangre. Sánchez dijo en la Revolución Francesa que el problema es que no había muerto suficiente cantidad de gente, que había que renovar la raza humana desde la sangre. Y para qué decir todo lo que va a ser las muertes también en la Revolución Rusa. O sea, este es un proceso revolucionario donde una minoría que circunstancialmente se hizo mayoría en la convención, se quiso pasar máquinas sin conversar con el resto. Y este país está constituido y ella bien dijo, ella citó la palabra universidad, y dijo unidad en la diversidad, lo que es desarmar el concepto, porque la universidad viene de lo universal. El concepto de universidad es asociación de maestros y discípulos en busca de la verdad. Y una de las cosas que hace el otro panel, una cosa que hace la izquierda comúnmente, es tomar los conceptos, desarmarlos y darle un nuevo significado. Y a la universidad no se la toca. La universidad no es la unidad en la diversidad, sino que es precisamente poder, en el fondo, encontrar, buscar la verdad, tener ese anhelo humano de trascenderse a sí mismo. Por lo tanto, me parece que aquí hay cosas que son precisiones, que son necesarias tener y citar a la historia gratuitamente. A mí no me la toca. Don René. Sí, yo quiero decir algo, justamente lo que decía Camila, del tiempo, del trabajo constitucional. Que cuando se piensa en esta fantasía de la casa de todos, digamos, y supone ese, que yo no estoy de acuerdo con ese concepto, supone justamente esa idea de que hay un debate, de que hay un diálogo probablemente prolongado para llegar a un entendimiento, a un consenso. Las sociedades se gobiernan por consenso, digamos. Los países se gobiernan por consenso. Cuando no hay consensos claros, como ha venido ocurriendo en Chile hace un buen rato, tenemos estas diferencias, ¿no es cierto? Entonces yo creo, yo lo que entiendo, lo que dice Camila, es que este era un proceso de que el constituyente necesitaba más tiempo para madurar ese debate. Y yo estoy de acuerdo con eso, fíjate. Estoy de acuerdo. Piensa que los constituyentes escribieron la Constitución en seis meses. Porque primero estuvo los tres meses del reglamento y luego hubo tres meses más de discusiones diversas. Pero el debate empezó a partir de enero. Digamos, ustedes lo pueden consultar allí. No, no, pero hay que precisar ahí. Perdón, yo no te he interrumpido en absoluto. Ah, terminado, no he terminado. No, no he terminado. Por favor, amigo, adelante. No se preocupe, dele nomás con todo. Tengo que... No, pues si estamos en que no nos interrumpimos, nadie se interrumpa. Muy bien, muy bien. Ok. Oye, entonces, eso es lo que yo pienso, que el debate para lograr esos consensos, para encontrar ese diálogo, requería más tiempo. Eso yo lo creo. Y esta fue una constitución que se hizo en ese plazo acotado. Y ese es el producto, eso es lo que hay. Es probablemente que se... O sea, el producto es Mahoma, dice usted, porque tuvo poco tiempo. O sea, para un producto de consenso, faltó tiempo y faltó debate. Y sobre lo del presidente Lago, del expresidente Lago, hay que decir algo. Por supuesto que todos queremos que Chile vaya para adelante y que todas las cosas se arreglen y ojalá creemos una sociedad muy próspera. Fabián. Pero, en el plebiscito hay que votar, apruebo o rechazo. Eso hay que hacerlo. Entonces, no tomar partido equivale a no decidirse. No, yo creo que, o sea, por lo que decía Teresa, yo creo que obviamente ella representa una visión absolutamente conservadora a lo que respecta... Magdalena. Perdón, Magdalena. Llevamos alto tiempo. Claro, que me confundo por el parecido, pero digo... No, no me parezco. La revolución y los procesos... ¿Me parezco o no me parezco a la tele Marino? Me dijo Teresa con la tele Marino. No, 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 no. Bueno, está bien. Por lo que... No me parezco. Qué bien educado que hubo este amigo. Lo que te digo es que justamente la revolución y los procesos de estallido social como los que vivían en Chile son los momentos donde emerge el pueblo. Ese pueblo que históricamente los poderes constituidos han tratado de que se exprese solamente cada cuatro años. Solamente una opinión cada cuatro años. Cuando emerge, cuando quiere dar su opinión, cuando quiere instalar cuáles son las demandas históricas que han planteado, se dice no, esto es autoritario porque va en contra de lo que está instituido en la constitución. ¿Por qué tenemos que dejarnos, digamos, gobernar por lo que escribieron hace 30, 40 años gente, 8 personas que no nos representan en absoluto? Entonces, eso como primer punto. Y como segundo, yo creo que, digamos, esto de lagos, porque ya sabemos que en el lago nosotros quienes nos movilizamos desde el 2006, 2011, sabemos quién es, sabemos quién es que estableció el CAE, sabemos el que pactó con la derecha una reforma absolutamente cosmética de la constitución. Pero yo creo que sí ahora, porque antes lagos ha tenido opiniones que han sido minoritarias, que han sido, que han pasado después del estallido, han pasado como sin pena ni gloria. Yo creo que en este caso no. Yo creo que el lago está representando en un sentido la voz del partido del orden de los 30 años que no les gustó la constitución final porque se jugaron al proceso constituyente. Mira, termino con este punto. Se jugaron con el proceso constituyente porque firmaron un pacto a espaldas del pueblo que fue el 15 de noviembre. Dijeron, contaron que el veto del tercio iba a hacer y a moderar. No les gustó el resultado y ahora lo que quieren hacer es hacer nuevo pacto político, una nueva operación para descartar el proyecto de constitución que estableció la convención constitucional y establecer una submin. Pancho, muy corto, por favor. Muy corto, tres puntos. Primero, el plazo de duración de la convención constitucional, si bien fue un año, se empezó a conversar la norma de fondo al tercer mes. Al tercer mes empezaron a escuchar a las agrupaciones de la sociedad civil y durante tres meses, al sexto nos pusimos a redactar. Entonces, ese es un punto. De eso, eso fue exactamente lo que yo dije. Pero ya me estás interrumpiendo, ¿viste? Es que eso fue lo que yo dije. Bueno, es que partí de nuevo. Ok, parte de nuevo, parte de nuevo. La importancia del proceso constituyente en Chile es que cuando se comenzó a trabajar, al tercer mes, recién empezamos a escuchar a las agrupaciones de la sociedad civil y al sexto mes empezó a redactar lo que es la norma de fondo. Los procesos constituyentes de cambio constitucional, al menos en Sudamérica, en lo que se conoce como el nuevo constitucionalismo latinoamericano, tienen plazos de duración establecidos. Ecuador, un año. Bolivia, un año que se extendió cuatro meses más. Colombia, fueron siete meses. Estados Unidos tiene una sola constitución. Eso también es súper importante. Y tercero, respecto de la revolución y los procesos revolucionarios que ha tenido América Latina estos últimos cien años, doscientos años, hay cuatro revoluciones importantes. La mexicana en 1910, la boliviana en 1952, la cubana sin duda la más exitosa, la única exitosa, al menos desde la idea de la izquierda para imponer un gobierno totalitario, la de 1959 y la nicaragüense de 1979, si no me equivoco, la nicaragüense. Entonces, esos procesos revolucionarios que hemos tenido en América Latina han decantado en proyectos fracasados, fracasados, proyectos que se han dedicado a repartir hambre y miseria al pueblo y que tienen hoy en día a millones de personas exiliándose de esos países, arriesgando su vida para acusar un mar, arriesgando su vida para arrancar del socialismo. Eso es grave. Mara, la quiero escuchar de nuestra invitada, Mara. Sí, yo creo que hay hartas cosas, hay hartos puntos que se dijeron y yo aquí me estaba escuchando, estaba guardando algunas opiniones. Yo creo que primero que todo voy a pedirle al panel del frente que sea un poco respetuoso cuando habla de circo. Mis colegas, los trabajadores de la arte circense merecen todo el respeto y por favor nunca una comparación a la convención constitucional. Yo he trabajado en el circo, hice unos grandes trabajadores y les mando un gran saludo. Por otro lado, yo creo que es importante hablar de lo que vimos en el tuit porque nos saltamos efectivamente lo que estaba pasando ahí. Hay una descalificación al expresidente que fue enorme y es una descalificación por pensar distinto y eso es lo que estamos viendo hoy día en las redes sociales. Esa es la cultura de cancelación que se está viviendo hoy en día. Cuando este personaje dice, el expresidente, lo hice a propósito, dije, incoherente, dubitativo, dice esto, ¿ustedes de verdad creen que alguien como Ricardo Lagos, que aprobó en el plebiscito, que esperaba un proceso constituyente, quería una constitución nueva, ¿ustedes creen que él está contento con decir lo que está diciendo hoy día? ¿Cuánta gente que aprobó, que creía en este proceso, que hoy día está decepcionada? ¿Ustedes creen que es fácil decir, oye, ¿sabéis qué? Hoy día voy a rechazar, hoy día no me gusta. No, es difícil, es dubitativo, pero el que nos estemos insultando por redes sociales, por pensar distinto, es lo que tiene a Chile en este desastre institucional, en este desastre cultural, en la violencia que estamos viviendo todos los días. Bueno, Carlos Maldonado también salió hablando, Euge, póngame aquí, póngame la placa, estamos en batalla digital en Sin Filtros, Carlos Maldonado también salió tuiteando y dando su impresión, Euge, ¿lo tiene o no? ¿A dónde viene? No, ese no es, no, no, guárdeme ese, tíreme el de Maldonado, teniente, que está con los guantes de Vox buscándolo. A ver, a ver. Hoy mientras lo buscan yo puedo decir algo de él. ¿Está quemando las piscolas ya le di este? ¿Se le quiere decir algo de lagos? ¿Quiere decir algo de lagos usted? Sí. Dígalo, por favor. Yo creo que en verdad, si el caballero está en esa postura, porque yo no estoy de acuerdo con lo que dijo, o sea, para nada. Yo creo que en un momento de polarización, yo creo que igual tenemos que tener posturas claras, no hay que tenerle miedo a la opinión, pero creo que esas son las grandes consecuencias de haberse metido en un relave hace algunos años atrás cuando se metió a Chañarán. O sea, en esas aguas contaminadas algo, alguna vuelta. Ah, en Chor, bañándose. Sí, o sea, algo debe provocarte si está ahí, o sea, como expresión de la república en esto, si queda tu amorcito para él, ojalá que sea. Ah, amorcito para él. Una cosita para responder la panchorrea, obviamente, porque, digamos, tú dices que la revolución han llevado fracasos, justamente lo que han hecho las revoluciones, disculpa, lo que han hecho las revoluciones. Por ejemplo, tú mencionaste la revolución mexicana, ¿sabes de dónde nacieron los derechos sociales? No, 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 no. Los sistemas de hoy no son las revoluciones. Muteátelo, muteátelo. No, no, no. No, después, René, hacemos otro día un capítulo revoluciones del mundo, la revolución de acá, la revolución de acá. Están todos muteados, no se escucha nada. No se escucha nada. Están muteados, están muteados. Vamos a poner la placa atrás para volver con la batalla digital que se está haciendo. Muchachos, no se escucha nada lo que están hablando. Están gritando solos. Ya, ok, póngame la placa de UG, ahora sí que sí. ¿Viene o no viene? A ver, ponga la placa, a ver. Ahí está. Carlos Maldonado. Pero ¿qué? Ahí está. Carlos Maldonado, expresidente del partido radical. Se defiende de cara al plebiscito. Votaré rechazo. Sí, eso es Twitter, mejor no está la carta. La revancha de los políticos, pues. René. Sí, lo que hemos estado... Están todos usando Twitter. Twitter va a mover esta elección, ¿no? ¿El partido radical de nuevo o por qué está? No, no, mira, mira, aquí lo que hay es un sector político, ¿no es cierto? Como un sector de la democracia cristiana, que ayer el partido aprobó votar a prueba, eso es, y se mantiene ahí un sector díscolo que no opositor, digamos, que va a votar rechazo. Y al que se están sumando otros que estaban fuera del juego. Si ese fue el problema, que en el acto de la convención, esto que yo llamé el segundo acto, quedaron fuera. Y quedan fuera del poder, porque lo que se está jugando hoy, para que lo entiendan bien en la casa, es el poder en la República de Chile. Eso es lo que está en juego, tan importante como eso. Y no se quieren quedar afuera ahora. Entonces, ven en el rechazo, ven en el rechazo la posibilidad de qué? De volver a la página en blanco y de que sea en el Congreso la Cámara de Diputados y Diputadas y el Senado quienes escriben la nueva Constitución. ¿Cuál es el problema? Que eso ya se plebiscitó en la Comisión Mixta, ¿se acuerda? 25 de octubre de 2020. Y perdió. Ya, René, René, perdona. ¿Tú no fuiste candidato constituyente? Dos veces. O sea, candidato constituyente y después candidato. O sea, tú también eres una persona que quedó fuera del marco político. Pero sí, es el político. ¿Y está mal que des tu opinión? Es que no es el punto. ¿Y por qué el resto, el resto que está fuera del ambiente político, no puede dar su opinión? Me está escuchando mal. Me está escuchando mal. Está perfecto que es la opinión. Que todo Chile dé la opinión. Yo creo profundamente en la libertad de expresión y en que debe estar resguardada y garantizada por el Estado. ¿Qué les parece? Pero lo que están haciendo aquí es un juego político. O sea, no puede engañarse. Y acá te quiero preguntar, Mara, y a nuestra invitada. ¿Qué les parece que la clase política o muchos políticos estén haciendo sus descargos, sus declaraciones a través de las redes sociales? Por ejemplo. A mí me parece que es acorde a los tiempos. De hecho, bueno, respondiendo a la Mayra, cuando... Mayra, perdón. Mayra, sí. Cuando hablaba de la universidad con este concepto, yo estaba citando a Luis Carlos Parentini, que bueno, yo vengo de la escuela de... Ya, ya. Pero dentro de esto, por ejemplo, va a la revolución mexicana. No, vamos a las opiniones de los políticos y a la gente. Vamos al uso de las redes. Al uso de las redes. El uso de las redes responde principalmente a los nuevos tiempos. De hecho, el mismo profesor Garay, en su ramo de Armamento, Seguridad y Defensa Internacional, hablaba de los medios de comunicación para ganar estas nuevas guerras. Ya. Las nuevas guerras que hoy día vemos a, no sé, por ejemplo, Trump, Putin, Bolsonaro, Piñera también. Y actualmente, todos aquí lo hacemos. De hecho, yo misma también soy presidente de un medio comunitario. Entiendo cómo funciona el marketing digital. Ya. Entiendo cómo funciona la publicidad. Donde existen valores y principios y, por supuesto, intereses detrás. O sea, aquí nosotros estamos en una postura y ustedes están en una postura porque existen... ¿Usted cree que va a ganar el plebiscito el que mejor maneje las redes? Yo creo que va a ganar el plebiscito el que mejor maneje las redes, principalmente porque, bueno, tenemos una ola de fake news. La Universidad Católica, en septiembre del año pasado, fue la primera en revelar que habían 8000 bots programados para el ataque a la convención. De hecho, hace unos días el desconcierto también sacó una nota con el contador de fake news. Y nosotros también, dentro de los canales comunitarios, llevamos harto rato siguiendo esto. Eso no tiene que ver con lo que nosotros pensemos del derecho, de cuáles son los derechos que deben o no deben estar dentro de una constitución. O cuál es el tipo de sistema político que debe tener un país. Esa discusión, que por supuesto es una discusión política, al momento de estar en una era que es digital, que es de redes sociales, se presta, por supuesto, a estos ingenieros o arquitectos de la comunicación para que la señora Juanita, que está ahí, en su casa, pueda tomar ciertas decisiones. Bueno, Pedro Pascal, señoras y señores, desde su cuenta de Instagram y Twitter, también mandó su apoyo al apruebo, mire. Pedro Pascal comparte su foto editada a favor del apruebo. Es el mismo que compartió una foto de apoyo a Gabriel Boric. ¿Recuerdan? Pedro, déjame compartirte algunas cosas que están pasando en Chile. En diciembre, el precio de la benzina estaba a lucas. Hoy está a 1.250 pesos. Pedro, si sube de manera grosera el costo de la benzina, sube el costo de transporte. Y sube de manera grosera también el costo de la canasta básica. En julio del 2021, el dólar estaba a 7.30. Hoy está a 9.80, tocando la lucas. Pedro, un dato, el 60% de lo que consume un hogar promedio en Chile le afecta el dólar. En junio del 2019 teníamos una de las tasas hipotecarias más bajas de la historia. Hoy, el sueño de la casa propia se fumó. La inflación anual en Chile alcanza el 11.5%, el mayor nivel en 28 años. En simple, somos un 11.5% más pobres que hace un año. Con respeto te lo digo. Es difícil seguir tus sugerencias cuando vienen desde el país con una de las constituciones más antiguas y estables del mundo. Y prácticamente de la cuna del libre mercado. Esto me recuerda a Roger Waters, que vive criticando y despotricando contra el libre mercado y la desigualdad. Pero guarda silencio sepulcral cuando solo algunos pueden acceder a pagar sus entradas VIPs o Platinum. Es decir, critican desde el sistema que profitan. Ahí estaba Juan Manuel Valenzuela del Partido de la Gente respondiendo, dándole, pegándole ahí a Pascal. Todo por un like, parece. Mara. Yo aquí voy a decirlo, yo soy fan de Juanma. Lo sigo en redes sociales, lo escucho y la verdad es que hace intervenciones, los bad boys que son harto buenas. Los invito a mirar programas que no solo hablan de lo que uno piensa. ¿Pero cómo? ¿Se piensa lo mismo que tú? No, no piensa lo mismo que el PDG, no piensa lo mismo que yo. ¿Cómo? ¿Está por el rechazo? No, el partido de la gente no piensa lo mismo que yo, pero lo he visto. ¿Pero si están los dos por el rechazo? No, de hecho creo que el PDG en la votación decidieron votar por Boric. Pero ojo que también es para el PDG, el PDG en su votación decidió ir por Boric. Pero se acaban de votar, ¿y qué van por el rechazo? Sí, pero... En que está en la elección presidencial, René, es preciso salida. Sí, pero... Sí, voy por eso, porque está hablando ella de la... Pero aquí no hay blanco y negro, la gente tiene derecho a pensar distintas cosas en distintos temas. Es verdad. No, no, sí, sí. Y te estoy diciendo, para la elección pasada ellos votaron por Boric como partido político. De acuerdo, pero ahora estamos hablando de este plebiscito. Bueno, el punto es que, bueno, mandarle saludos porque aquí no puede terminar lo que estaba diciendo. Pero yo creo que en relación, por ejemplo, a Pedro Pascal, tiene toda la razón. Estamos hablando de personas que viven en Estados Unidos, que viven de la industria del cine y la televisión americana, que es multimillonaria, ganan en dólares, tienen sus mansiones en Los Ángeles y, bueno, ganan... ¿Dije cobran en dólares? Y dicen que aquí en Chile tenemos que tener una constitución al estilo latinoamericano, bananero, venezolana, boliviana... Mientras ellos disfrutan del país con la constitución más chica, el capitalismo máximo y todo lo demás. Fabián, no, yo pensé que iba a mantener... Perdona, pensé que los dos fuimos a los dos. ¿Cuál de los dos? Sí, pues déjame... Me dieron la palabra, me dieron la palabra. Me dieron la palabra. No, si es por eso, mira, a mí me recuerda a uno de los cuales ya hablábamos de sus privilegios y viven harto tiempo en Estados Unidos, pero voy a darle... Claro, trabajo y esfuerzo, amigo. Trabajo y esfuerzo. Exactamente, sí, le quedó clarísimo a todo Chile. Sabián, pero él predica lo que practicas, el problema de Pedro Pascal es que no lo hace. Cristian de la Fuente, acá, defiende lo mismo que se defiende en Estados Unidos. No, o sea, lo que le insultó a todo Chile, lo que le insultó a todo Chile, no, lo que le insultó a todo Chile es justamente venir a basuriar el esfuerzo de la gente. Eso fue lo que generó la reacción de muchos chilenos contra esas palabras que son resultantes. Pero déjame terminar con el punto. Yo encuentro que Camila tiene un punto muy importante y yo creo que efectivamente va a ir un poco más al trasfondo, digamos, como después de la elección de Donald Trump se instaló, digamos, a nivel de la derecha internacional y latinoamericana también, una forma de hacer política y una técnica de tratar de ganar elecciones. Yo creo que la derecha chilena, y el rechazo en particular, está siguiendo exactamente el mismo manual. No es casualidad, vimos también a José Antonio Kast en la cumbre, digamos, conservadora en Brasil, sacando esas fotos con el hijo de Bolsonaro y con Milet. O sea, esto no es algo que estemos inventando nosotros. Entonces, obviamente, tienen a sus referentes, Felipe Kast, yo creo que es uno de los grandes referentes. Bueno, Bernardo Fontaine también fue el rey de la feminismo en su minuto. No ha dicho ninguna técnica. Y para ser justo... Eso es la historia. Y para ser justo... Se deberían quellar en tu cuenta. No, mira, no me interrumpas, no me interrumpas. Es que no mientas, amigo. Fue clarísimo que ellos quisieran apropiar los fondos de esos pasos. Eso no lo dijo. Ya está inventado en todas partes. Y yo creo que tienen su referente y yo creo que, bueno, obviamente que ha sido una técnica de ir por delante con las mentiras, las interpretaciones sesgadas, con la desinformación. Yo creo que, por ejemplo, para ser justo, Pancho Arrego es parte, digamos, de los referentes de justamente esa campaña de desinformación y se ha hecho muy conocido al respecto. Pancho, contéctele, por favor. No, escúchame, esto no es una técnica personal. Esto es un poco ver cómo funcionan las campañas políticas desde la feminismo, las campañas políticas de la derecha con la rechaza. Aguante un poco. Pancho Arrego no responde a Fabián. No, cortito. Me extraña que un amigo de izquierda esté en corte el internacionalismo. Es bien raro. Lo segundo es, me extraña, Polar, me extraña que se pase a llevar al partido radical a Citana la pasada también, Frente Popular, Pedro Aguirre Cerda. O sea, reconozcamos un poquito el exterior de este país. Pan, agua y techo. Yo creo que ustedes lo defienden, ¿cierto? Entonces, haga un poquito de historia. Y respecto a lo que es el argumento de fondo, lo que son los argumentos, los argumentos jurídicos, amigos, nosotros y yo personalmente en ningún momento mentido he tenido que explicarlo en todos los tonos, lo he explicado con Pérez y Manzana, hasta que finalmente el presidente de la república me reconoce que hay que pasar del paradigma de la vivienda propia al paradigma de la vivienda digna. Y si tú analizas una entrevista que le hicieron a Salvador Allende en 1970 a un destacado periodista francés, le pregunta qué opinar de la propiedad privada y efectivamente establece que esa vinculación con la propiedad no es el paradigma que ellos defienden. Y eso es porque ustedes históricamente, hace 60, 70 años, vienen defendiendo las mismas ideas añejas de hace mucho tiempo. Nosotros, a diferencia de lo que ha hecho la prueba, que la prueba ha tomado una táctica política que es desinformar, que es tildar a todo aquel que no piense como ustedes de mentiroso. Cuando las interpretaciones jurídicas de un texto, lo que tienen que tener es distintas visiones. Es muy distinto decir que no se eliminó el estado de emergencia cuando se eliminó, ahí mintieron. Es muy distinto decir cuando no están con sentimiento previo, libre e informado y ahí mintieron. Es muy distinto decir que la regulación de la propiedad es la misma que la constitución anterior porque ahí mintieron. Es muy distinto decir que la constitución fue redactada por cuatro generales porque ahí mintieron. Es muy distinto decir que cualquier constitución va a ser mejor que la redactada en ese tiempo porque están mintiendo. Es muy distinto decir que se fijaron limitaciones a los sistemas filiales nacionales de justicia porque están mintiendo. Es muy distinto decir que con esta constitución vamos a garantizar derechos sociales porque están mintiendo. Mira, te respondo, te respondo. Fállate, por favor. ¿Quién gobierna con la idea añeja? ¿Quién gobierna con la idea añeja? Ustedes lo que quieren es justamente la constitución del 80. ¿Qué ideas más viejas que esas, por favor? Y lo segundo, yo te lo he dicho en este programa, te lo he dicho muchas veces. Te has planteado el tema de justamente la vivienda, de que solamente las viviendas sociales se van a entregar en tenencia. Nunca dije eso. Felipe, sí, eso es lo que dijiste. Búsquenlo cualquiera que lo trato. Si lo he dicho, no, pero espera, déjate mirar el punto. Y todos los, por ejemplo, que a nueve meses se pueda hacer un aborto, que eso lo dijo Felipe Carr, de que sea, no, yo te estoy diciendo la campaña de la fake news de la cual tú eres parte. Tercero, que se va a cambiar el índice nacional. ¿Estás imputando una injuria? No, no es un índice, estoy imputando a ti, estoy diciendo que la campaña de la derecha y el rechazo justamente se basa en fake news como esa, que a todos los chilenos le digan muchachos, esta es la temperatura. Están muteados, están muteados, están muteados. Están muteados, muteámelo, muteámelo. Bájalo. Mútetelo. No se escucha nada, señores. Esta es la temperatura que hay acá en el Estudio Sin Filtro, es el que hay en las redes sociales. Este es parte del éxito del programa. Y miren por favor esta pieza, muchachos. Pongan atención a esto que está pasando en las redes para que conversemos. Vamos. Oye mamá, ¿y qué es Chile? Chile es un estado social y democrático de derecho. Chile, en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural, forma un territorio único e indivisible. En Chile, las personas nacen y permanecen libres, interdependientes e iguales en dignidad y derechos. ¿Y todo eso es Chile, mamá? Ese es el Chile que nos propone la nueva constitución, hijo. ¿Y de qué depende? De nosotros y de ti. Ahí estaba una de las campañas por el apruebo. René, primero quiere decir una cosa, pero después creo que me hable de la campaña también. Sí, cuando escucho hablar de Amara sobre Pedro Pascal, me da vergüenza, fíjate. Me da vergüenza porque yo esperaba que tuviéramos aquí un debate con altura de miras como el que pide el público, como el que piden incluso los haters. Hay gente que me dice, René, veo el programa, que está en contra, que está por el rechazo, para informarme, para tener ideas de fondo, espero argumentos de fondo. Y encontramos este nivel de descalificación como el que ha hecho Amara de un actor tan destacado, con una carrera tan brillante como Pedro Pascal. ¿Pero por qué dice que lo descalificó? Y eso me parece una vergüenza. No, no, eso me parece una vergüenza. Es el ninguneo chileno que tú dices que acabas de hacer sobre un actor que se ha ganado todo en Hollywood, donde estaba en el Mandalorian, ¿no es cierto?, que fue la secuela, la serie que renovó Star Wars, que renovó con los estudios Disney y renovó la saga de los Star Wars. Le encontró un camino nuevo a una saga que estaba teniendo problemas, que ha protagonizado películas súper importantes, que ha hecho una carrera destacadísima y tú vienes a ningunearlo sin ningún argumento, solo porque un ninguneador en YouTube se quiera hacer conocido hablando tonteras. Digamos, yo creo que si no ponemos un poco de respeto de las carreras profesionales, de lo que son los grandes artistas chilenos en el mundo, estamos muy perdidos. Estamos muy perdidos y somos capaces de generar argumentos tan banales, tan baladíes, tan tristes como el que tú acabas de dar. O sea, de verdad encuentro patético el argumento que me acabas de dar, yo en ningún minuto ninguneé a Pedro Pascal como persona, ni como artista, jamás lo haría, jamás lo haría. Lo que sí no me parece es que las personas estando en un país decidan vivir en un país con un sistema y saquen beneficios de ese sistema, quieren que nuestro país se viva de otro. Eso es lo que encuentro inconsecuente. ¿Y por qué no puede tener una opinión? Escúchame, yo te escuché. Es inconsecuente su argumento, no su calidad artística ni su calidad como persona. Pero yo quiero aprovechar porque lo otro día se habló... Tú lo ninguneaste por completo. No, no, está equivocado. Podemos repetir el video. Está equivocado, veámoslo después. Yo voy a leer algo que salió en uno de estos programas también. Cuando Carmen Hertz, por ejemplo, tuiteó, resulta grotesco como medio hegemonizado de la derecha, buscan rostrojos de centro-izquierda o cantantes de dudosa calidad que jamás han representado a nadie para mostrarlos como figuras que han girado hacia el rechazo. Les dedican portadas y páginas. Patético. Eso, esa es la prueba. Esa es la campaña de Carmen Hertz y este lado del panel que ningunea como persona a alguien que se manifestó por el rechazo acá. Lo ningunea como artista. Eso no puede ser. Tú puedes tener diferencias de opinión con alguien, pero ¿hasta cuándo seguimos metiéndonos en la calidad artística de las personas? Porque generalmente los artistas son siempre los que estamos vendiendo. Tú lo acabas de hacer. Eso no corresponde. Lo acabas de hacer. Lo personal no corresponde. Lo acabas de hacer. Yo tengo una diferencia de ideas. Tú y yo particularmente sabemos muy bien lo que significa ser atacado por la forma, por cómo uno se viste, por el peso que uno tiene, por la calidad de la piel que uno tiene, por las ideas que defiendes. Tú lo sabes mejor que nadie, amigo. Si a ti te reventan en redes sociales, igual como me reventan a mí. Y eso no son ataques de fondo, con argumentos, con altura de miras, con diálogos. Pero yo estoy hablando de... Son haters. Estoy hablando de... Son haters. Y en tu sector, en el sector de la prueba que ya están defendiendo, a nosotros nos tienen tapizado en amenaza, en descalificaciones, en discrepaciones. Entonces, amigos, nosotros sabemos cómo funciona esto. Nosotros vemos el sol con un dedo. Aquí hay algo raro, porque aquí la invitada dice, ese panel, ese sector del panel. O sea, una generalización despectiva, pero impresionante. Y luego, tú me tratas de responsabilizar, Pancho. No, te estoy diciendo que ambos sufrimos lo mismo. Ah, pero por supuesto. Sí, pues, amigo. Porque en redes sociales, para volver al tema, ¿no es cierto? Se habla en este tono que, por supuesto, no conduce a nada. Nada. Por eso la gente pide argumentos de fondo. Ya, entonces, ok, muchachos. Párenme, párenme. Ahora párenme un poquito. Voy a... René, quiero... Euge, euge. Y los voy a sacar un poquito de la moto. Quiero que repitamos... ¿Talos son? Muchachos, quiero que repitamos de nuevo el video, ¿cierto? Las primeras piezas que se están desplegando sobre... Sobre la prueba, para que veamos la pieza. Y si esa pieza tiene alguna... Tiene alguna relación... Pero lo pone corto, nomás, un poquito. Ese tono tiene relación con lo que se está discutiendo y cómo se está debatiendo. Muy cortito. Un poquito nomás. Sí. Ah, lo va a tirar acá. Euge, ¿a dónde lo va a poner? Acá. Póngalo acá. A ver. Por el derecho a la vivienda, yo apruebo. Ah, no, me puso otro. Soy el alcalde de la comuna de Los Lagos y porque quiero mayor descentralización y sobre todo que los municipios podamos tener mayor poder de decisión, apruebo la nueva constitución. Porque el texto de la nueva constitución representa la mejor base para encontrarnos en la construcción de un Chile más justo y digno, yo apruebo. Por la defensa de nuestros barrios contra los objetos verticales, yo apruebo. Por pensiones justas y salud digna, yo apruebo. Desde Freirina, en la región de Atacama, por un Chile que proteja la naturaleza y nuestro medio ambiente, yo apruebo. Ahí está entonces parte de las campañas que se están desplegando de la prueba en otro tono, ¿cierto? Mucho más cercano, amable, que no tiene ninguna relación con lo que está pasando en Twitter por parte de ciertos políticos o de la gente. Y qué bueno que lo menciones, Gonzalo, porque, bueno, los chiquillos tienen razón, yo también soy parte de la prueba y conozco esos sectores de la prueba que te gritan. A mí, de verdad, me da una lata hablar con ellos porque primero estamos de acuerdo y tú querías opinar para decirle sí, ¿cachai? Y se te tiran. Esa izquierda antigua, porque también es real de que existe una izquierda, como bien decías... ¿Una izquierda más violenta? No, una izquierda antigua de los 70, 80. Con esto yo soy humanista, soy feminista humanista. Nosotros, más allá de ser de la denuncia, de esta no es la forma, nosotros volamos sobre un pájaro llamado Intento y hacemos efecto de demostración. En mi caso, por lo menos desde el Movimiento Pobladores Vivienda Digna, cuando participé, nosotros cortamos la Alameda en un viviendazo, a puro amor y a puro lienzo. Y salimos en todos los medios, nos recibieron en el Ministerio, actualmente... Un viviendazo, me gustó eso, un viviendazo. Un viviendazo, muy lindo, un gesto muy precioso también. En el Partido Humanista, en la Coordinadora Feminista Humanista, nosotros levantamos círculos de mujeres de sanación y transmitimos también a través de Mandrágoras TV lo que significa la sanación, porque es mejor que estar, que el hombre aquí, que la violencia aquí. O sea, esa es la diferencia entre ser una influencer que es activista y ser simplemente una influencer, porque, o sea, a mí me da una lata estar dentro de las redes, o sea, yo te entiendo, Mara, así como, ver esa paja, porque es una paja, no sé si se puede decir, pero... Dígalo, dígalo, dígalo. Sí, es una paja estar leyendo, o sea, porque la acción y los verdaderos cambios yo creo que están en la comunidad. Sí, pues. Por eso existe este proyecto que se llama Sailor Constituyente, que lo que hace, no es más que, bueno, yo sí llamo a la prueba, porque... Usted es arroa Sailor Constituyente. Arroa Sailor Constituyente. Esa es la gente SAI Latina, ¿cómo la hace el hormón? Que a través del amor y la justicia te invita a organizarte. No a que seas de izquierda, no a que seas feminista, a que vayas a tu junta de vecinos, a que te organizes en el colegio, en la universidad. Partido, bueno, si quieres partido político, yo no sé quién para criticarte a tus tiempos y a tus procesos, porque a fin de cuentas, ¿quiénes hacen la política? Lo que hemos visto y lo que todos aquí hemos estado discutiendo ha sido la política de la elite, del privilegio, donde yo también, por supuesto, tengo el privilegio de estar, pero donde más me gusta estar es la comunidad, porque ahí es donde están los cambios. El primer apruebo no se logró por una publicidad. No se me alarguen más. Hablemos un poquito del tono, Magdalena, del tono de estas campañas políticas versus... Sí, quería... ¡Chin, chin! Magdalena, sobre el tono de las campañas. A eso iríamos, hablar de batallas digitales y de influencias. Exactamente. Aunque yo creo que la más... Sí, a ver, yo creo que el tono de las campañas, evidentemente, va a ser de la casa feliz. Y entendamos que la propaganda siempre ha hecho eso. Aquí un poco me acuerda a una cosa tremenda, pero muchas veces la propaganda ha tratado... Pero espérese, usted me está diciendo que las campañas van a ser de la casa feliz, pero la gente no se está comprando el cuento de la casa feliz. Bueno, pero es que lo que pasa es que la propaganda ha logrado, y esto que estábamos hablando en las redes sociales, multiplica, pero en la historia, si uno mira para atrás y uno hace análisis de las propagandas, las propagandas siempre prometen lo que en realidad no va a ser verdad, pero buscan las emociones de las personas. Y por lo tanto, todo lo que van a hacer ahora va a ser calmado, va a tratar de ser cívico, como fue el acto. El acto tuvo banderas, cantaron dos veces el himno, o sea, ya, no una, dos. Entonces, hay una cosa que van a intentar ponerle paño frío, porque efectivamente aquí se sobra el revolucionario. El texto quedó pasado de tejo, y efectivamente la casa de todos no es, y fue hecho desde la violencia en el sentido, incluso dentro de la convención, de hacerle bullying, literalmente, y anular un sector sin integrarlo. Y Chile está compuesto por más que los que piensan de un modo. O sea, si nosotros queremos, y tiene razón el presidente Lago, de plantear que esto, si gana un lado o gana el otro, no va a tener la mayoría para que haya paz. Esta constitución no va a haber paz. Y una cosa importante, aquí en Latinoamérica se cree que las constituciones solucionan todo. Somos tan poco civilizados en ese sentido, que tenemos ese realismo mágico, y Gabriel García Márquez tenía razón. Aquí en Latinoamérica llueve café en el campo, y la gente piensa que la constitución, como abra cadáver a patas de cabra, les va a solucionar los problemas. Estábamos hablando recién de la historia. Si uno piensa, hoy día ha salido Boris Johnson. Y efectivamente ahí vemos un sistema que dentro de él tiene solución de crisis, y tenemos tres primeros ministros, los últimos tres, que han salido para dar paso y descomprimir la crisis, y tienen solo la Carta Magna de 1215, que sigue rigiendo desde entonces hasta hoy día. Eso es civilizatorio. Y a pesar de ser una monarquía, es mucho más democrática que toda la democracia latinoamericana, que son absolutamente... Yo tengo una pregunta y te voy a llamar a la mañana. Pero quiero mostrarle otra pieza que se está desplegando también. Cuando el humor se toma a las redes sociales, funciona o no funciona, mire, veámoslo. Pero Boris va a cambiar todo. Todo va a cambiar, Boris. Él es el mejor. Con eso nos despedimos, chiquillos. Boris lo va a cambiar todo. Todo lo va a cambiar, Boris. Él es el mejor. Vieja coche, tu madre, ignorante mierda. Como vos andáis en la escoba, no más, bruja, cu***o. Ya, Pancho Reo, ¿usted quiere decir algo? No, Pancho, Pancho, Pancho. Pancho Reo. Inaceptable, inaceptable. Y es precisamente el mensaje que nos transmitía el día de ayer, la Sara sentada en este panel, del por favor, dejen de mentirnos. Por favor, dejen de mentirnos. No nos digan que vienen a solucionar todos nuestros problemas con esta nueva constitución porque no lo van a hacer. Señores políticos, por favor, dejen de mentirnos. Digan la verdad. Defiendan su idea. Debatan sobre su idea, pero dejen de mentirlo. Esa actitud, porque esa persona que salía al principio del video, es una persona esperanzada. Era una persona que tenía realmente sus esperanzas depositadas, que se venía a un gobierno que le iba a mejorar sus condiciones de vida. Tenía fe, tenía esperanza, tenía la necesidad de creer que se venía algo mejor. El gobierno está siendo pésimo, pero no es culpa de esa señora haber confiado en esa esperanza. Y están haciendo lo mismo con este texto constitucional, prometiéndote cosas falsas a la gente. René y Fabián, por favor, te paro. Perdón, perdón, se me arrancó la moto. No, no, yo estaba escuchando atentamente a Pancho y le di la palabra. Mire, yo una cosa que quería decir, porque, bueno, obviamente que yo creo que tratar a la gente de tonta y la expectativa y las ilusiones que hay, digamos, de cambio profundo. Me dijo tonto ronca, me dijera. Sí, bueno, pero ahí... No, me tiró todo el perro, me dijera. Sí, porque hay que tener respeto, sobre todo, ¿sabes lo que hay que hacer? Hay que tener respeto por las luchas, por la trayectoria, digamos, por las experiencias de vida y las luchas propias que uno ha dado en la historia. Hay que tener respeto y obviamente no insultar a la gente con la expectativa. Yo lo que sí creo que se puede cometer un error, porque obviamente yo hablé de toda la campaña de la fake news, que no es solamente un tema específico, viene más detrás, pero podemos caer en el error, digamos, de caer en la agenda del rechazo a la derecha. Es decir, estar permanentemente respondiendo cada una de las mentiras, desinformaciones y no justamente buscar los temas más de fondo. Yo vengo del mundo de los medios independientes. Nosotros surgimos y hubo una explosión de medios independientes justamente al estallido social, porque los medios tradicionales no estaban mostrando lo que estaba pasando en la calle. Las violaciones de derechos humanos, la represión, eso no se mostraba y justamente muchos de nosotros, periodistas, estudiantes de periodismo, reporteros también, que de manera voluntaria estuvimos ahí en la calle, mostramos lo que pasaba realmente por abajo. Oye, Mara... Espera, déjame terminar con este punto solamente, porque justamente yo, eso hay que recogerlo y es el llamado que hay que hacer. También hay, no sé, yo quiero mencionar medios independientes como Piensa Prensa, Radio Vía Francia, Revista de Frente incluso, o Señal 3 de la Victoria, que es justamente donde trabajaba Francisca Sandoval, al cual hay que hacer un homenaje también como reportera independiente. Y la tarea que tenemos nosotros, yo soy de la izquierda diario y vamos a hacer esa pega, no solamente, obviamente, enfrentar los argumentos de la derecha, pero también ver un poco más allá, ver cuáles son realmente las limitaciones del proceso, ver, ir con la verdad, ir más análisis. Para fortalecer la organización popular y de los trabajadores, que es el error, fue haber dejado detrás y haber debilitado la organización popular. Bueno, sobre ese punto, Mara, hay que tener un especial cuidado, ¿cierto?, cuando uno trabaja en medio independiente, ¿cierto?, o tiene ciertos espacios que se construyen desde el mundo digital. Tú también trabajas, ¿cierto?, activamente en el Libero, en Vox Populi, chequear los datos, ir a la fuente, tener argumentos. Pero el Libero, igual, ojo, no, porque el Libero no es un medio alternativo ni independiente, o sea, el Libero está financiado. Yo soy independiente. Es que mira, si es que Hernán Bucci, si es que Hernán Bucci te financia con 400 millones como financió el Libero, yo digo, eso no es un medio independiente, no nos pongamos al mismo nivel. Yo creo que no está en el mismo nivel. Sí, bueno, yo le voy a contestar a Fabián, yo en el programa Vox Populi, que los dejo a todos invitados de verlo, digo lo que pienso, nadie me dice ni me pasa plata para decir algo. Yo digo lo que pienso y somos tres mujeres, jóvenes, toda Millennial y Generación Z, dando nuestra opinión política, haciendo un recambio generacional y de discurso a los medios tradicionales. También estamos en la misma, pensamos distinto, pero debiésemos respetar que este fenómeno esté pasando, que haya nuevas instancias independientes, independiente de lo que pensé. A ver, usted, ¿qué está diciendo? Realmente los regosos son abismales por la calidad de la cámara, hermoso. Es que el Madri es muy elabera, le mando saludos. Hay felices de las 50 lojitas que nos donaron a nosotros. No, nadie está diciendo que le están pagando. Que termine Mara, que termine Mara. No tengo idea, yo digo lo que pienso y es una plataforma la cual nos permite ir cambiando estos medios que están para todos los lados, pero si tú vas a justificar que existe este recambio de los medios solo cuando es por tu lado, es un poco injusto. No, pero es que sabes lo que pasa que es distinto que te maten en la calle reporteando, digamos, a estar en un medio que está financiado por millones y millones de pesos. ¿Has visto mi programa? Sí, y lo respeto mucho, ojo. Pero no lo has visto. Te pregunto, lo has visto, respóndeme. Yo estoy haciendo un análisis de cómo funciona... Sí, lo vi, lo vi. Yo lo que estoy haciendo es un análisis de cómo son los medios alternativos e independientes. Y es muy distinto que te maten en la calle por reportear o al menos estar en un medio donde obviamente que es financiado por millones y millones por gente que fue funcionaria de la dictadura. Es distinto, por favor. Según Fabián, es válido lo que ellos hacen, que era reportear pa' un lado, pero los que estábamos en el estudio trabajando también... No, no dije que era válido, no. Yo creo que está bien. Yo estoy por la libertad de expresión. Ojo, total libertad de expresión. ¿Se dan cuenta el totalitarismo de los argumentos de Fabián? ¿Cómo descalifica? Eso no es totalitarismo, es reconocer una realidad. Es reconocer una realidad. Él tiene la verdad de su conclusión. Descalifica a los que hacemos algo distinto porque pensamos diferente. Eso es lo que tiene esta violencia en las redes sociales, este concepto de las fake news. Así nos tiene porque no somos capaces de llegar a acuerdos. Aquí con la Camila nos miramos y decimos yo te vi en el programa, yo te vi en esto. La encuentro una grande, maravillosa, como Tiramori. Le tiro todo el amor del mundo. Pero Fabián está haciendo todo lo contrario. Y el problema, lo que está pasando hoy día y por qué está esta rabia ciudadana es por esto mismo. Porque no hay respeto en el que piensa al frente. Yo te juro, te banco con todo, con el tipo de periodismo que tú quieras hacer. Y que estés en las calles y todo. Pero tiene que ser lo mismo por otro lado. Igual a ti, pero es bueno como periodista, como trabajador, ver obviamente cuáles son, quiénes son los que finanzan los canales. Yo creo que eso es muy importante para todos los que trabajamos en el campo. Dos puntos. Las redes sociales están siendo clave en la comunicación humana en general. No solo en este tema del plebiscito. La conversación está pasando por las redes sociales, incluyendo WhatsApp. Por ahí es donde se comparten los contenidos falsos, verdaderos, intencionados o no Y por allí se forma la opinión pública Así que el tema es cómo se forma la opinión pública Y hoy las redes sociales están teniendo un tremendo influencia Están construyendo, claro Claro, así como las encuestas contribuyen a formar la opinión pública Entonces, esto antes pasaba por los medios de comunicación más formales Como los diarios, por ejemplo, ¿no es cierto? O las radios, los mismos canales de televisión Hoy esa formación de opinión pública está pasando por las redes sociales Y ese es un espacio donde, que es permeable a mentiras Y a interpretaciones tendenciosas, ciertamente Y quiero rescatar, no puedo no rescatar el trabajo de los medios comunitarios Como el que han hecho en Mi TV En Mi TV, que estuvieron transmitiendo las sesiones de la convención Autofinanciados, autogestionados, sin ni un apoyo También la neta, la Belén Pellegrini La Belén Pellegrini Y el trabajo muy malioso Perdón, no he terminado No he terminado Y no he interrumpido a nadie Es un trabajo muy valioso para la democracia Es un trabajo muy valioso El que los medios comunitarios, como donde usted participa Camila Camila, no te voy a decir Saylor También puede decir Saylor Justamente están haciendo de Chile un país más democrático Y participa Ok, Magdalena Bervila, ¿quiere decir algo cortito? Me quedan 120 segundos Yo voy a agregar que... Yo voy a un chico también Súper cortito Pero chico es borrego Se me habla poco y se me va Solo quiero agregar que a lo que estaba diciendo René Esto es más viejo que el hino negro O sea, entendamos que el primer hombre que hace propaganda literalmente es Lutero Y Lutero no solo escribe y en el fondo publica las 95 tesis Sino que trabaja con Kranach Y Kranach hace ilustraciones Y las ilustraciones son tremendamente emotivas Ahí está el Cristo Anticristo que va a circular por todas partes para generar emociones Si uno mira la propaganda de dibujos, de caricaturas de la revolución francesa Son un poema No tengo palabras para decirte lo que es eso O sea, cuando uno se mete en el estudio de las caricaturas Se da cuenta que lo que estamos viviendo hoy día existe hace mucho tiempo Ahora, hay gente que no tiene idea de eso porque de historia no saben nada Pero esto es parte del ser humano El ser humano busca generar emociones Un chico cortito, como estamos terminando en un ambiente de darnos consejos Yo les voy a dar un consejo, mi amigo, de la prueba de todo corazón El rechazo no es la derecha Y si ustedes siguen pensando que el rechazo es la derecha Van a seguir bajando en la encuesta El rechazo hoy en día es mucho más que la derecha Es la izquierda, es la centro izquierda Es el centro, es el sentido común Si ustedes siguen pensando Si ustedes siguen pensando Es transversal Es transversal, sí Y si ustedes siguen pensando que el enemigo es la derecha Y atacar a la derecha por lo que es la derecha Van a seguir bajando en la encuesta Entonces este es un consejo de todo corazón Y el segundo consejo es muy de corazón Para tranquilizarte Rente, puedes callar por favor Dos segundos No, no, quiero que me tranquilices Quiero que seas educado Quiero que seas educado, René Porque Ya no, René no se enluje No, no, si tú lo que haces acá, René Es como que está estipeado en tu cabeza Que cuando yo hablo tú tienes que interrumpir ¿Para qué? Para interrumpir Cosa que los fragmentos siempre salga tu vocecita Tu vocecita interrumpiendo Muchachos Primer consejo Interrumpen siempre René sería un mal educado Y siempre lo ha sido Entonces Primer consejo De todas las personas No, no, no Ok, señoras y señores Nos empezamos a despedir de Sin Filtros Otro capítulo más contentos, felices Le quiero agradecer a Mara Le quiero agradecer también a Camila Don René Fabián Magdalena Pancho Rego Muchas gracias a todos El equipo La gente que está en la cámara En la grúa Dos, tres A la gente del Switch A toda la gente que nos sigue en todas las plataformas Nos vemos mañana Con otro capítulo más de Sin Filtros Y la próxima semana Cuídense Que estén bien Chao 25 años potenciando la presencia de Internet De grandes empresas de la región Soho Desarrollando experiencias Publimetro El diario número uno de Chile En los principales puntos de la ciudad Y en Publimetro.cl Vida Alcalin Agua Alcalina Premium PH 8.0 Desde Limache para toda la Quinta Región Un lujo de agua 45 Bye Director Atrévete Y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante Atrevido y sustentable Y Bite Me Las mejores hamburguesas Búscalas en Apoquindo Terraza Omnium Y próximamente En Terrazas Mall Place Gaña Presentaron Sin Filtros Apoquindo Terraza Omnium 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 Apoquindo Terraza Omnium